¿Qué es lo que ha pasado con este fin de semana? Sí, lo que ha pasado con este fin de semana no es algo típico, no es algo de una lluvia típica, sino que es algo que excedió los tiempos normales de lluvia que puede tener nuestro país. De hecho, solo el sábado llovió el 5% de lo que llueve en todo un año, el 5% solo en un día. Eso significa que tuvimos una gran acumulación de agua en pocas horas, por lo cual esto genera afectaciones en cualquier país del mundo. No solo las hubiera generado en El Salvador, que claramente hemos visto los daños e infraestructuras que se han generado, sino que también lo hubiera ocasionado en cualquier país del mundo, diciendo que en unas pocas horas hubieran tenido lluvias del 5% de todo lo que llueve en el año. Esta tormenta tropical Boni, solo el día sábado, pues nos generó 99 árboles caídos, 30 derrumbes en diferentes carreteras, solo el sábado, y diferentes inundaciones en diferentes sectores de nuestro país. Ahí se pueden ver en las imágenes cómo fue afectado el territorio nacional con las crecidas de ríos, con las crecidas en lugares donde el sistema de drenajes tal vez no tiene la capacidad hidráulica o estaba lleno de diferentes materiales, de basura, entre otros. Y pues se empezó a trabajar, se empezaron a realizar diferentes actividades por parte de la Comisión Nacional de Protección Civil para poder atender esta emergencia. Es decir, se estuvo trabajando la Alcaldía Municipal en los diferentes municipios, principalmente San Salvador, Santa Tecla, que han sido, bueno, el Puerto de la Libertad, que han sido los lugares más afectados, y también, pues, toda la Comisión de Protección Civil, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Obras Públicas, Confuvial, Ministerio de Gobernación, etc., para poder hacer todas las atenciones de esta emergencia. Por ejemplo, hemos tenido algunas caídas de árboles en la carretera Panamericana, en el tramo de Los Chorros, tuvimos el día domingo en horas de la madrugada también algunos derrumbes que se generaron, caídas de árboles en la entrada de Santa Tecla, justamente. También tuvimos algunos inconvenientes en la carretera al Puerto de la Libertad, donde tuvimos una serie de derrumbes. En los próceres, por ejemplo, tuvimos un colapso del pozo de aguayuvias el día sábado y esto, pues, generó que el agua se filtrara entre la base y el pavimento de la carpeta fáltica vieja que había, porque esta carretera, este boulevard no se ha reconstruido en su totalidad. Es decir, cuando una calle está dañada y necesita un recarpeteo total, pues nosotros lo hacemos. En este caso, no lo necesitaba y, por ende, no se había hecho. No vamos a invertir los recursos de la gente donde no es necesario. Entonces, únicamente se ha hecho bacheo en algunos tramos, pero en este caso, pues, dañó el pavimento viejo que había en ese tramo. Y nosotros, lo levantó el mismo sábado, pues, llegamos, empezamos a trabajar, removimos la estructura del pavimento vieja. ¿Y ese es el pozo? ¿Qué dices? Y esto se filtró entre la base y el pavimento, el agua. Entonces, eso fue lo que ocasionó al final que se dañara, que se dañara. Es como una calle que, si nosotros vemos una calle a la cual no se le construye drenajes, pues, te puede aguantar uno o dos inviernos máximo y después la calle ya no sirve. Por más que hayas pavimentado dos kilómetros, tres kilómetros o lo que fuera, lo que garantiza la vida útil de una calle es el sistema de drenaje. ¿Qué se le está dando atención? Y también se han dado inundaciones en diferentes sectores. Yo quiero mencionar algo. Y es que el diseño de las obras de paso proyectadas a 50 años fue sobrepasada este sábado. Es decir, con la gran cantidad de aguas, lluvia, que estuvo recorriendo en el territorio nacional en tan poco tiempo, en un par de horas, pues, fueron sobrepasadas todas las obras de paso que en algún momento se construyeron con una proyección a 50 años. Entonces, eso significa que también las nuevas obras de infraestructura, pues, tienen que también replantearse para poder ser diseñadas de acuerdo al tema de adaptación al cambio climático. Cosa que ya estamos haciendo en las carreteras como el periférico de Gerardo Barrios, que se está construyendo y otras otras. Pero te quiero mencionar algunos lugares donde hemos tenido inconvenientes de inundaciones y donde algunos han tratado de aprovechar para transversar la información a la población. Uno de ellos es el sector de Brisas de San Francisco. Exacto. Sí, yo quiero mencionar algo porque, digamos, han tratado de transversar un poco la información sobre este tema. Y es que en Brisas de San Francisco hay un problema que ya data de más de 15 años, que es el fallo de la bóveda, incluso que este proviene desde su proceso constructivo, de esta residencial en Brisas de San Francisco. Cuando nosotros llegamos al gobierno, encontramos tres tramos de la bóveda dañada y con el riesgo de colapso de toda la bóveda. Obviamente, en ese momento, pues la Asamblea Legislativa, todo lo que queríamos hacer, todo lo bloqueaba. Nosotros pusimos los recursos en el presupuesto 2020, bloquearon, quitaron el proyecto, lo pusimos en el presupuesto 2021, lo quitaron también. Hasta ahora, pues, con la nueva Asamblea, que ya hay un contrato para poder realizar este proyecto. Entonces, hice una licitación y todo el proceso, pero quiero mencionar algo sobre ese tema. Y es que es diferente el problema de la bóveda, del colapso de la bóveda, que ya data de más de 15 años, que una tubería de aguas negras. Es decir, una tubería de aguas negras no es igual que una bóveda, es totalmente diferente. Y lo que pasó en enero de este año, que ANDA empezó a trabajar y a realizar diferentes actividades, y nosotros como Ministerio de Obras Públicas los acompañamos, incluso nosotros pavimentamos y construimos la acera. En ese momento, lo que se solucionó fue el problema de una tubería de aguas negras que había colapsado. En este momento, lo que ha ocurrido es el mismo problema viejo, una bóveda que ya tiene tres tramos colapsados, y en estas lluvias recientes, pues colapsó un tramo más. Es decir, es diferente el problema. El problema que tuvimos a principios de año fue una tubería de aguas negras. Y el problema que tenemos ahora es el colapso, y se puede ver en las imágenes, el colapso de la bóveda. Así es que ahí se puede ver la bóveda, cómo colapsó y de alguna manera generó daños también en las tuberías que están hacia los lados. Pues, ¿verdad? Pero es un colapso de la bóveda. Entonces, claro, ¿verdad? Tratan de alguna manera de trajiversar la información para engañar a la población salvadoreña y decir que las obras que se hicieron estaban malas, que no se hicieron bien. Si es que, miren, nosotros, de hecho, ya estamos trabajando en darle una solución real a las familias de Brises de San Francisco. Hicimos un contrato de 3.1 millones de dólares para poder realizar las obras de la reconstrucción de la cama hidráulica de la bóveda de Brises de San Francisco. Claro, es un proyecto que no se hizo antes, pasaron 15 años y nadie hizo nada. Es decir, un problema de 15 años no se puede solucionar de la noche a la mañana. Tiene que llevar un proceso de construcción respectivo para poder garantizar obras adecuadas. En este caso, pues, el proyecto tiene un plazo de un año. Es decir, ¿cuándo se va a ver solucionado el problema de los colapsos de la bóveda de Brises de San Francisco? Cuando se termine la obra. Así como, por ejemplo, la residencial Santa Lucía, la cárcava se eliminó. ¿Por qué? Porque ya terminamos la obra, ahora las familias están más seguras. El reparto de las cañas, por ejemplo, teníamos una cárcava en ese sector. ¿Qué pasa ahora? Ahora las familias están más seguras porque ya se eliminó la cárcava. ¿Pero cuándo se eliminó? Cuando se terminaron las obras. Solo quiero terminar lo de Brises de San Francisco, rapidito. Y es que en el caso de San Bartolomé, Perulapía, por ejemplo, había una cárcava. Y las viviendas estaban colapsando. ¿Cuándo se terminó el problema de que las viviendas colapsaran en ese lugar? ¿Cuándo se terminaron las obras? Lo mismo va a pasar en Brisas de San Francisco. Ya hay un proyecto que está contratado, se ha estado trabajando. Muchas veces es complicado realizar trabajos abajo de la bóveda porque vienen algunas crecidas, algunos repuntes y de alguna manera pues esto ha generado algunos daños de maquinaria, entre otros. Y pues esto vuelve complicado principalmente en el invierno. Pero ya hay un contrato para poder realizar este proyecto. A mí me llama la atención que incluso quieren decir que la obra que se hizo fue de ese contrato y que esa fue la inversión que se hizo. Pero de hecho, mucho. Sí, sí, lo que pasa es que no les interesa. A ellos no les interesa que se solucione el problema. Es más, a esta gente que critica, ellos quisieran que el problema siguiera. Si es que no lo resolvieron en 15 años y mucho menos lo hubieran resuelto después. Porque ellos se han beneficiado del dolor de la gente en el tiempo. Nosotros queremos brindarles soluciones reales, pero a problemas complejos también soluciones complejas. Nosotros, en el año 2020 intervenimos un tramo de la bóveda. Un pequeño tramo con los recursos que teníamos, pero la bóveda tenía tres tramos dañados. Entonces reparamos uno de esos tramos. Luego pues lo metimos en el presupuesto general de la nación. Lamentablemente nunca nos los aprobaron. Es más, hasta nos quitaban los fondos, la asamblea vieja, para poder ejecutar los proyectos. Y fue hasta esta nueva asamblea que nos pudieron, que se asignaron los recursos para realizar este proyecto. Se hizo una licitación pública, participaron empresas, ganó la empresa que tenía la menor oferta y cumplía técnicamente, legalmente y financieramente para poder ejecutar el proyecto. Y pues ya se está haciendo la obra. Ahora bien, ¿cuándo se va a solucionar el problema de Brisa de San Francisco? Pues cuando termine este proyecto. Es decir, el proyecto de la solución de Brisa de San Francisco ya se está realizando, ya está contratado y ya se están haciendo las obras, pero para que este problema se solucione de manera definitiva tienen que terminarse las obras. Es decir, una cárcava no es que por arte de magia se elimine. Es decir, tiene que haber una empresa o vía administración de parte del Ministerio de Obras Públicas, se empiezan con los trabajos. ¿Y cuándo se elimina una cárcava? ¿Cuándo se termina el proyecto? No antes, pues, porque hay que trabajar. Ministro. A raíz de los daños causados, no. ¿Esto? No, esa es una obra que igual estaba contemplada porque parte es la reconstrucción de la cama hidráulica y parte de la bóveda, de algunos tramos de la bóveda que están dañados. Es más, no solo vamos a reconstruir este tramo que se dañó, sino que vamos a reconstruir otros tramos que están dañados, no han colapsado en este momento, pero hay riesgo de que colapsen. Y riesgo de que colapsen no desde ahorita, sino que ya tiene de años. Y es que la bóveda tiene un riesgo inminente de colapso total desde hace años. Lamentablemente nunca hicieron nada. Nosotros ahora que estamos, que ya hay, con la nueva asamblea, pues nos pudieron aprobar los recursos y que ya estamos ejecutando la obra, hoy sí se le va a dar una solución real a la familia si no se va a engañar como se hizo en el pasado. Entonces, claro, el problema se va a solucionar cuando se termine el proyecto, ¿verdad? Lo importante es que ya estamos avanzando y estamos haciendo todas las actividades pertinentes. Y quiero mencionar esto porque, es decir, ¿cuánto se invirtió, por ejemplo, en cambiar la tubería de Aguas Negras? La inversión fue cerca de 20 mil dólares aproximadamente, vía administración por parte de ANDA y conjunto del Ministerio de Obras Públicas. Pero en este momento el problema no es un colapso de tubería de Aguas Negras, es un colapso de la bóveda, una bóveda que viene fallando desde hace 15 años. Es decir, los problemas son totalmente diferentes. Lo que falló en este momento no es el mismo problema de enero de este año que han sacado videos y una serie de cosas por ahí, ¿verdad? Están unos pocos, la verdad, pero al final tratan de confundir a la población. En el caso de la Colonia Santa Lucía, pues, este es un problema que data de más de 40 años. Yo quiero hacer mención de esto también porque es otro tema por el cual tratan de confundir a la población y de mentirle. No es lo mismo la Residencial Santa Lucía que la Colonia Santa Lucía. Son dos lugares diferentes y dos problemas totalmente diferentes. Cuando nosotros llegamos al gobierno, el problema crítico que vimos en ese momento es que las casas de la familia de la Residencial Santa Lucía estaban colapsando, estaban cayendo en el barranco. Entonces, de hecho, se fueron casi 22 casas en el barranco porque nadie en el pasado pues había hecho algo por esta familia. Solo les prometieron y les prometieron y nunca les cumplieron. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Hicimos un proceso de licitación, adjudicamos a una empresa, empezamos con las obras de mitigación. A pesar que teníamos el bloqueo de la Asamblea Vieja, hicimos la obra de mitigación, la terminamos y ahora, pues, en el invierno pasado, en este invierno, ninguna casa se ha caído de la Residencial Santa Lucía. ¿Por qué? Porque hoy las familias están más seguras. Hoy las familias están en paz porque hay una obra de mitigación importante que se hizo en la Residencial Santa Lucía que ya no atenta con la vida y con el patrimonio de cada una de las familias. Y aún así, después de estas obras que hicimos, estamos trabajando también en el cauce del río El Chahuite para poder solucionar no solo el problema definitivo de ese sector, sino que de otros sectores de Ilopango donde se forman cárcavas. Pero el problema es diferente. Es decir, la Residencial Santa Lucía ya se solucionó el problema. Pero vamos a seguir trabajando en otras obras para no solo ese sector, sino que sectores a la daño. Y también tenemos el problema de la Colonia Santa Lucía, que ese es otro problema totalmente diferente. ¿Por qué hago mención de esto? Porque se hizo una inversión de cerca de 4 millones de dólares en la Residencial Santa Lucía para solucionar un problema específico que era el problema de la Residencial. Este es otro problema y se atiende de otra forma porque es un problema de inundaciones que ya, como menciono, data de más de 40 años. Y el problema es que en diferentes sectores de Ilopango se fueron formando cárcavas, en diferentes comunidades y colonias. Entonces, las familias de Ilopango lo que fueron haciendo fue cerrar los pozos colectores de aguas lluvias y al cerrar los pozos colectores de aguas lluvias, el agua ya no descargaba en esas colonias y en esas comunidades, sino que ha ido descargándose en la Colonia Santa Lucía, principalmente en el sector del Triángulo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? El problema es que si solo se destapan los pozos, se van a caer las casas de la comunidad de Belén, se van a caer las casas del Matazano y de otros sectores aledaños porque ellos cerraron los pozos para que no siguieran avanzando las cárcavas. Entonces, lo que estamos haciendo en este momento es una obra de mitigación importante en la comunidad de Belén con una inversión de casi 4 millones de dólares para eliminar 6 cárcavas en esa zona y poder habilitar una descarga de aguas lluvias y que ya el agua no llegue a la Colonia Santa Lucía. Y de igual manera, en el Matazano estamos haciendo una inversión de un poco más de 3 millones de dólares para eliminar la cárcava del Matazano y habilitar una nueva descarga de aguas lluvias controlada con todo un sistema de drenajes y evitar que esa agua llegue a la Colonia Santa Lucía y la inunde. Claro, ¿cuándo se va a poder garantizar que se reduzca el riesgo de inundaciones en la Colonia Santa Lucía? Pues cuando se terminen estas obras. Las obras ya se están haciendo, pero el problema se va a solucionar cuando ya este proyecto haya culminado, estos dos proyectos que estamos ejecutando y así también otras obras adicionales complementarias que estamos trabajando. Ahorita estamos haciendo una identificación de daños, no tenemos el monto total, pero más o menos con algunas obras importantes que hay que hacer, hacían cerca de 10 millones. Claro, eso es un dato preliminar, estamos haciendo la evaluación de daños en diferentes sectores del país. Sabemos que hay sectores bastante vulnerables donde hay que hacer otro tipo de inversión, por ejemplo, algunos pues hay que reconstruir casas, algunos hay que hacer resentamientos urbanos, entre otro tipo de cosas para poder garantizar una solución, no solo en este momento, sino que a lo largo del tiempo. Quiero mencionarte que ya prácticamente la mayoría de obras de reconstrucción pues se están haciendo, en el caso de los próceres, en este momento lo único que estamos, ya se colocó el asfalto, lo único que estamos haciendo es que se garantice la calidad del concreto que se puso en el pozo que se ha reconstruido y ya luego de esto pues ya el tránsito queda habilitado totalmente. También se están haciendo trabajos en Loma Linda, en la urbanización Loma Linda, donde un pozo, un paredón colapsó debido a la cantidad de agua que fluía en ese sector y esto hizo que cerca de 5 vehículos resultaran dañados, que los vehículos se fueran a contraminar hacia casas, hacia paredes, hacia puertas incluso y generaran daños materiales en las viviendas y también en la calle principal. Entonces ya estamos trabajando en la reparación de esas casas, estamos trabajando también en la reparación de la calle de ese sector en el muro y no solo la reconstrucción del proyecto, sino que también el mejoramiento del sistema de drenajes. ¿Por qué? Porque si volvemos a levantar el muro probablemente vuelva a ocurrir algo similar en otro evento climatológico que tengamos de esta dimensión. Entonces queremos reconstruir y mejorar para evitar que al menos un hecho similar no vuelva a ocurrir ante esto. Además de Loma Linda pues hemos estado en la comunidad de Arío González también haciendo algunas obras en el cauce de la quebrada, hemos estado haciendo remoción de escombros, hemos estado trabajando en el sector, en diferentes sectores aledaños para poder darle una solución a las familias que viven en diferentes sectores vulnerables y que han tenido afectaciones por estas lluvias en este momento. Quiero hablar sobre este tema de la ciclovía. Nosotros tenemos un plan de construir 166.2 kilómetros de ciclovía no solo en el área metropolitana sino que también en diferentes sectores de nuestro país para poder garantizar otro tipo de movilidad, una movilidad no motorizada como existen en los países de primer mundo. De hecho, dentro de la escala y la pirámide de movilidad lo que debería de hacer en una ciudad es primero apostarle al peatón, a la infraestructura para el peatón, para los ciclistas y para el transporte público y de último pues está el tema de los vehículos particulares. ¿Por qué? Porque sabemos que el parque, si nosotros seguimos incentivando que el tema del uso del vehículo automotor pues lo que va a suceder si uno puede revisar pues el parque vehicular todos los años va creciendo. Entonces va a llegar un momento en el que el tráfico va a ser más complicado de lo que tenemos ahora. Entonces tenemos que apostarle a otras alternativas de movilidad que la gente deje de utilizar su vehículo particular y se pueda movilizar a través de otras alternativas. Claro, ¿verdad? Alguien ahorita pues puede decir bueno, pero solo la ciclovía no le va a dar una solución. Lo que pasa es que no está viendo el panorama completo. Solo está viendo el árbol y no está viendo el bosque. Nosotros estamos trabajando en proyectos de factibilidad. De hecho ya una parte de estos estudios pues está terminada. Otra parte pues está todavía en revisión. Para poder desarrollar diferentes mecanismos de transporte que le den una solución real a la población donde la gente pueda decir bueno, yo mejor me voy a mover a través de este sistema de transporte porque voy a llegar más rápido, porque voy seguro, porque esta alternativa pues al final se tienen en diferentes países del primer mundo y se ha visto cómo han dado soluciones. Ciudades que incluso tienen más población que la nuestra y quizás con espacios territoriales similares pues la gente se mueve mucho más rápido, el tráfico es más fluido. Pero ¿por qué se da esto? Porque se tienen otras alternativas de transporte como sistemas de metro, transvía, metro cable, podemos hablar de una infinidad de sistemas de transporte además de ciclovía, de otras alternativas. Entonces nosotros... ¿Es exclusivamente para bicicletas, no motocicletas? No es para motocicletas, de hecho estamos infraccionando a las motocicletas, a los vehículos que se están estacionando en estos espacios. Y yo quiero mencionar algo con el tema del hipódromo, por ejemplo, en el caso del hipódromo se hizo un ordenamiento de la cantidad de vehículos que de alguna manera pues se estacionan en ese carril. De hecho, en algunos tramos de la calle se han dejado algunos espacios de estacionamiento, principalmente por los horarios de la noche, porque es un lugar de centros de restaurantes, entre otro tipo de actividades que se dan en esa zona. Entonces, de alguna manera hay que garantizar espacios en este momento que no existen. Es decir, nosotros sabemos también que no hay estacionamientos de alguna manera y esto limita. Entonces, por eso se han garantizado tal vez también algunos espacios. Ahora bien, si tú te recuerdas del bulevar y el hipódromo, pues antes tenía también dos carriles por sentido, claro. Lo que sucedía es que uno de los carriles siempre estaba ocupado por todos los vehículos que se parqueaban. Al final, solo quedaban dos carriles prácticamente. Ahora que hemos construido la ciclovía, pues prácticamente hemos utilizado una parte de los anchos de la calle que antes no se utilizaba y que casi que el uso era más que todo para parqueo. En el caso de algunos tramos que estamos haciendo en la colonia San Benito y en el sector del Escalón, pues hay algunas calles en nuestro país que son de tres carriles y que luego tú te vas a conectar a dos carriles. Entonces, el problema de los embotellamientos normalmente se da cuando tú vienes de una cantidad de carriles y luego se reducen esos carriles. Entonces, eso normalmente incluso es lo que genera más tráfico. Entonces, en esos tramos, por ejemplo, es donde se ha habilitado este carril para garantizar que si acá tengo dos carriles, pues más adelante me topo con dos carriles también y ya no tengamos ese congestionamiento que normalmente se generaba por este campo. Es que el proyecto no se ha terminado. Es que hay gente que más que todo ha sido gente que siempre critica todo, ¿verdad? Porque, es decir, si se hace un hospital critican, si se hace una calle critican, si se quiere arreglar un problema histórico critican, cualquier cosa que se quiera hacer critican. Pero en este caso, ¿cómo van a criticar un proyecto que ni tan siquiera se ha terminado si es que lo estamos construyendo? Es decir, alguien decía, bueno, pero están circulando los carros ahorita en la ciclovía, ¿por qué no le ponen protección? Pero si es que le estamos poniendo protección, lo que pasa es que no se ha terminado el proyecto. Es decir, se está comenzando. Vamos a incentivar el uso de bicicletas, el uso de otros de scooter, entre otros, que la gente no lo ocupe solo como un hobby o solo como un deporte, sino que lo pueda utilizar como otro mecanismo de transporte, pero siempre tratando de garantizar que la gente que use su vehículo particular, porque sabemos que podemos reducir la cantidad de vehículos que circulan, pero nunca se va a eliminar. Es decir, en todos los países circulan vehículos, automotores. Entonces, nosotros vamos a garantizar también esa movilidad. Si no, no estuviéramos construyendo los pasos a nivel que ya estamos haciendo, el de Lutila, el de Redondel de Opico, el de Zacacoyo, el que ya vamos a empezar, que ya está adjudicado y que incluso ya dimos orden de inicio, que es el de la integración. También Gerardo Barrios. Es decir, el Gerardo Barrios, no estuviéramos construyendo carreteras nuevas, no estuviéramos diseñando un bypass en Apopa, no estuviéramos diseñando un bypass en el sector de Sonzonate, no estuviéramos diseñando una serie de proyectos importantes de movilidad, no estuviéramos queriendo mejorar la carretera litoral y que ya tenemos hasta un diseño final. Es decir, proyectos de carretera, algunas ya se terminaron, otras se están construyendo y otras se están diseñando y otras están a punto de salir a licitación. Es decir, se está invirtiendo en la movilidad para vehículos, pero también queremos invertir en la movilidad no motorizada. Por ejemplo, no solo ese caso de la ciclovía, sino que también semáforos. Acá la gente, si tú te quieras cruzar una calle, es decir, el semáforo se pone en rojo, la gente se tiene que siempre cruzar la calle corriendo. ¿Por qué? Porque si no lo atropellan de un lado lo van a atropellar del otro porque no hay semáforos para peatones, como hay en otros países, como hay en Guatemala incluso, como hay en Costa Rica o en otros países. Y nuestro país, pues lamentablemente nunca se han hecho esa inversión. Nosotros ya estamos trabajando para desarrollar un proyecto de semáforos inteligentes y fotomultas para poder brindar una solución a toda esta problemática. Y también, no solo al peatón, sino que también al tema vehicular, porque los semáforos actualmente no están sincronizados de acuerdo a la cantidad de vehículos que circulan en una intersección. Ahora con esto sí va a ser automático. Vamos a estar.